Hoy vamos a hacer una ensaladilla. Ya hace calor y nos apetece comer cosas fresquitas y que estén ricas. Y si además es sano y nutritivo, pues oye, mucho mejor. Así que toma nota, ya verás que facilita. Bienvenidos, yo soy Luz, empezamos. Esta ensaladilla va a ser tan fácil que vamos a partir de unos garbanzos cocidos de bote. Yo voy a hacer ensaladilla para dos personas y estoy utilizando un bote de 400 gramos. Los escurrimos y enjuagamos muy bien y los vamos a secar con mucho cuidado entre dos paños de cocina bien limpitos. Hay que secarlos bien porque luego los vamos a hornear y así evitaremos que exploten demasiado. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de secarlos porque se pueden espachurrar, así que muy suavemente. Y una vez que los tengamos sequitos, pues nada, los llevaremos a la freidora de aire o a la bandeja del horno, como tú prefieras. Los estiramos para que no se amontonen unos sobre otros y ahora los vamos a aderezar. Yo les voy a poner un poquito de sal, un poquito de cebolla y ajo en polvo y una pizquita de comino. Tú puedes ponerle las especias que más te gusten, un poquito de pimentón, orégano, lo que quieras, con todo estará muy rico. Un poquito de aceite en spray, mezclamos muy bien y volvemos a estirar para que no se amontonen. Y ahora los vamos a hornear hasta que estén crujientes. Si lo haces en la freidora de aire, lo haremos a 140 grados durante 40 a 50 minutos. Y si lo haces en el horno, pues este tiene que estar precalentado a 150 grados durante el mismo tiempo. Mientras tanto, en la otra freidora voy a asar una berenjena y un tomate. Por supuesto, esto es opcional, lo puedes hacer todo junto en el horno a la misma temperatura de las verduras. Los garbanzos quedarán doraditos, aunque no crujientes, pero igualmente ricos. Bueno, y por otro lado vamos a cocer una pechuga de pollo en abundante agua hirviendo durante unos 25 minutos. Y esto es todo lo que vamos a cocinar. Pasado el tiempo, fijaos cómo han quedado los garbanzos. Están doraditos y crujientes, perfectos para poner en una ensalada o para tomar como snack. De hecho, yo me voy a comer uno. O bueno, mejor me como dos. Cuando la pechuga esté lista, la pasamos a un bol con agua bien fría. Si puede ser con un poco de hielo, mucho mejor. Así evitaremos que se nos reseque la pechuga por dentro. Reservamos y nada, vamos a ir preparando ya el resto de ingredientes de nuestra ensaladilla. Aquí tengo un trozo de cebolla tierna a la que le quito la capa de fuera y la voy a cortar en trozos muy chiquititos. Como lo que voy a hacer es una ensaladilla, quiero que se note el toque de la cebolla, pero no quiero encontrarme trozos demasiado grandes. Así que cuanto más pequeñitos, mucho mejor. Reservamos a un lado y ahora vamos a poner unas cuantas aceitunas negras y unos cuantos pepinillos en vinagre. ¿Cantidad? Pues al gusto. Y lo que vamos a hacer es cortarlo todo en trocitos pequeños. Lo que buscamos es que todos los ingredientes sean más o menos del mismo tamaño. Vamos ahora con las aceitunas. Estas son aceitunas de Aragón y tienen hueso. Para quitarles el hueso, lo más fácil es espachurrarlas un poquillo con la ayuda del cuchillo y luego el hueso sale muy fácilmente. Ahora vais a ver. Que por cierto, aprovecho este ratito para comentaros una cosa. Hoy no me vais a saber comerme la ensaladilla. El día que la grabé estaba muy resfriada y tenía tal congestión que me era totalmente imposible comer y respirar al mismo tiempo. Así que ya os podéis imaginar, no me iba a grabar comiendo con la boca abierta. No está bonito. Pero bueno, que os lo digo desde ya, esta ensaladilla está riquísima y si encima la acompañas con un huevo frito, más rica todavía. Bueno, pues una vez que le hemos quitado los huesos a las aceitunas, las picamos también muy finamente y vamos a echar todos estos ingredientes en un bol. Ahora que las verduras ya se han asado y se han enfriado, podemos pasar a pelarlas y añadirlas a la ensaladilla. Le quitamos la piel al tomate, que si os dais cuenta la piel se ha quemado, pero el tomate está perfectamente por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es estrujarlo ligeramente para quitarle todo el agua que se pueda. Este agua no nos interesa para nada en la ensaladilla, ya que no queremos que se nos quede una ensaladilla aguada. Reservamos y vamos a pelar la berenjena, que como veis se pela también muy fácilmente. Al asar las verduras enteras y altas temperaturas, la piel se quema por fuera, pero la pulpa queda perfectamente asada y sin quemarse y con un ligero sabor ahumado. A mí me parece que quedan muy ricas, pero tú puedes asarlas como más te gusten. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es trocear las verduras en trocitos muy pequeños. La berenjena y el tomate asados en el horno lo que va a hacer es aportar cremosidad a esta ensaladilla, además de darle un sabor muy rico. El tomate lo vamos a picar también en trocitos pequeños, pero le tenemos que quitar el pedúnculo y la parte central que se ha quedado un poquito más dura. ¿Veis? Esta parte la desechamos y el resto de la pulpa la troceamos igual que la berenjena. Y para adentro que se va con el resto de ingredientes. Rebañalo todo, que no se quede nada. Vamos con la pechuga de pollo que ya se ha enfriado y la hemos escurrido y secado muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer con la pechuga es desmenuzarla con las manos. Los trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Yo quiero que se noten a la hora de comer. Vamos ahora a añadirle un aguacate. Cuanto más maduro mejor. Este mío está un poquito verde. Le quitamos la semilla del centro y lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Haciéndolo de esta forma se hace muy fácilmente. Lo cortamos con la ayuda del cuchillo sin quitarle la piel y luego con la ayuda de la cuchara se sacan los cuadritos ya cortados. Ponemos también un poquito de queso feta que lo desmenuzamos así con las manos. Así nos encontramos queso feta en toda la ensaladilla. Si no te gusta el queso feta, pues no se lo pongas, le puedes poner un queso cualquiera o no le pongas queso. Y ahora yo le voy a añadir un ramillete de cilantro fresco. Si quieres puedes sustituirlo por perejil, por menta fresca, por hierbabuena o no ponerle ninguna hierba. Lo que tú quieras. Mezclamos un poquito y aquí me acordé de que le faltaban los garbanzos. Así que nada, le ponemos un buen puñado de garbanzos tostados. Ponemos un poquito de zumo de limón para que el aguacate no se oxide y corregimos el punto de sal. Y ahora sí, mezclamos y esta ensaladilla prácticamente la tenemos lista. Podemos reservar y hacemos la vinagreta. Bueno, en realidad no va a ser una vinagreta, va a ser una salsa. Puedes hacer una salsa de mayonesa o una salsa de yogur, que es lo que voy a hacer yo. En el bol he puesto un yogur natural, un poquito de queso ricota, un poquito de cilantro fresco, rallamos un diente de ajo, una pizca de sal, un poquito de comino en polvo, un poquito de especias tajín, que le va a dar un gusto riquísimo. Y vamos a ponerle también un poquito de zumo de limón. Los ingredientes, como siempre, os los dejaré detallados en la descripción del vídeo. Pues nada, mezclamos, probamos el punto de sal y si nos gusta, pues esto ya está listo, ya solamente nos queda emplatar. Yo voy a poner toda la ensaladilla en una fuente grande. Voy a poner un poquito de la salsa por encima. Un poquito más de salsa, que esta salsa está riquísima. Podemos decorar con unos cuantos garbanzos tostados, unos pepinillos enteros para que se vea que lleva y le podemos también poner un poquito de chile rojo para darle un toque de color. Si te gusta el toque de vinagre le puedes poner unas piparritas y ya está. Esta ensaladilla ya la tenemos lista. Ahora ya podemos comer después de haberla metido en la nevera para que esté bien fresquita. Mira qué pinta tiene, esta ensaladilla está buenísima.